sigo con la campaña del bladestone la guerra de los 100 años y voy a hacer la siguiente misión de campaña y para eso tengo que venir aquí a rumores y hablar con el soldado este francés que según parece imagino que estarán reclutando tropas de ingleses forces in normandy we shall atone for the slight on our honor cost by the loss of paris will you hear john de fight yo tengo una mejor que hacer de hecho vale está a punto de llevar libros a batalla de form y que es esta de aquí y directamente voy a iniciar más bien Vale, son de las posiciones más importantes de los ingleses mientras defiendes el campamento principal francés. Simplemente tengo que conseguir conquistar dos bases, pues no tiene mucho misterio. Bueno, pues voy a despegarme. Bien, canons. Estas deberían servir a counterintelar el peligro de nuestros enemigos de Longboats. Entendido. Y es mi señor de Richemont que tenía la foresight de emplearlos, así que por qué no escuchará su majestad todavía no? Yurji. Yurji. Ahora, este camino. Vale. Formaciones que dependen del terreno, van a fallar, debido al terreno. Haz haste, seguidme. Advanta, hacia adelante. Bueno, voy a intentar conquistar alguna base de estas para que se acerquen un poco. Y no le resulte tan fácil conquistar la base esa que se supone que me voy a defender. Take no prison. Take no prison. Get off the gates. Choose your van. Touch. ¡Suscríbete! 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 Vale, ha salido ya el comandante de Antonio. Así que voy a saludarle, probablemente. Bueno, pues con esto capturado ahora debería resultar más difícil capturar la base. Ahora voy directamente a eso. A las dos bases que tengo que capturar. No hay que acceder. ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Atención! 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 ¡Nos tenemos que hacer... ¡Nos tenemos que hacer... Lo he dicho, voy a pasar de capturar a... ...es dos bases, voy a ir directamente a... ... eso, a conocer que han capturado. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Que atacase por donde? ¿Por donde? Ya ha salido el comandante, en teoría. Voy a... capturar la base. Vale, ya solo queda otra base que no sabe que esta ya al lado. He salido ya algo de anteriores que estaba trabajando en el estado. ¿Qué papira, señora? Bueno, ahora habrá la secuencia cinemática de turno. ¿Qué papira, señora? ¿Qué papira, señora? ¿Qué papira, señora? ¿Qué papira, señora? ¿Qué papira? ¿Qué papira, señora? 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 ¿Qué papira, señora?